Yo he seguido con atención las dos conferencias anteriores y espero que a lo largo de esta cátedra de alguna manera pueda haber un hilo conductor que vaya aislando, que vaya permitiendo generar una discusión productiva para lo que nos interesa en la cátedra. No voy a hacer referencia expresa a una u otra de las posturas que ya han asumido el profesor Alexander Ruiz y el profesor Germán Vargas, serán más bien alusiones indirectas, pero creo que esta conferencia debe servirnos para abrir esa discusión y continuar en ella. Voy a trabajar tres categorías. La noción de práctica pedagógica, la noción de saber pedagógico y la noción de saber escolar, que es en realidad donde quiero hacer énfasis. Digamos que es la apuesta, que es la propuesta, que hemos venido haciendo un grupo de colegas del grupo de historia de la práctica pedagógica. Muy recientemente. Espero poder dejar como las ideas generales básicas de lo que significa esta línea de investigación que hemos llamado historia de los saberes escolares. Pero para eso quiero hacer unas precisiones que considero necesarias sobre la noción de práctica pedagógica y la noción de saber pedagógico, que han sido propuestas y trabajadas por el grupo. A propósito justamente de la charla anterior, incluso de la presentación, Edgar. Es muy común que se hable del grupo de historia de las prácticas pedagógicas en plural. Voy a tratar de dejar claro por qué no es en plural, aunque eso se ha generalizado desde hace rato. Lo que a continuación expondré, y debo hacer esta aclaración, no compromete al grupo de historia de la práctica pedagógica al que pertenezco, pues como es característico de él, cada uno de nosotros se hace responsable de las apropiaciones de los conceptos que han circulado a su nombre. Para empezar, voy a hacer un conjunto de precisiones acerca de algunos postulados básicos que han identificado al grupo y que han circulado de formas un tanto ambiguas, tal vez por su complejidad. Aunque asumimos la responsabilidad que nos corresponde en esas confusiones que se han generado, hay que decir que ningún concepto está exento de ser apropiado, de ser interceptado e incluso intergiversado. Comencemos con la noción de práctica pedagógica. Hay que volver a decir que esta noción es metodológica y no hace alusión a lo que se hace en el aula o a lo que sucede en la escuela, o fuera de ella, cuando se enseña o cuando se realiza una actividad educativa, esto es, con alguna intención formativa. Con Foucault hemos dicho que todo discurso es una práctica. Óigase bien, todo discurso es una práctica. En este caso, el discurso pedagógico es una práctica. Por eso renunciamos a diferenciar teoría y práctica. Y tampoco lo resolvemos dialécticamente hablando de praxis. Si la pedagogía es un discurso, hay que precisar qué tipo de discurso. Aunque al comienzo Olga Lucía Zuluaga alcanzó a hablar de la pedagogía como disciplina, hay que señalar que luego ella, y el grupo todo, siguió hablando de saber. Este, el saber, es un modo de ser del discurso, un modo no disciplinar, no científico, y por lo tanto no epistemológico. En el contexto de los años 80, preguntarse por la epistemología de la pedagogía era subversivo. Y se hacía en el contexto de la lucha del magisterio por hacer valer su condición de intelectuales. Lo que el grupo se propuso fue participar de ese debate y quiso aportar con la perspectiva histórica. Toda disciplina, se decía en esos años, de la mano de los historiadores sociales de la ciencia, toda disciplina tiene un proceso de constitución que le da sus reglas de funcionamiento. Y dicho proceso histórico no es lineal. No es meramente teórico. Sino profundamente social. Esto es, que no es resultado de un debate puramente académico. Siguiendo los sugestivos aportes de la arqueología Foucaultiana, el grupo quiso indagar por la forma como se había configurado algo que tenía existencia material en el archivo, llamado pedagogía. Sabiendo de antemano que no iba tras los fundamentos originarios de una disciplina. Sino tras los vestigios materiales de algo que podría llegar a tener un estatus disciplinar. Eso fue lo que motivó los primeros trabajos del grupo. Es decir, la pregunta era honesta. No se partía de que la pedagogía fuera una disciplina para ir al pasado a buscar un supuesto origen que se habría desplegado en el tiempo, en un proceso de perfeccionamiento tensionado por ensayo y error o por los avatares del poder. No, se fue a buscar en el pasado la materialidad de su existencia en un archivo amplio, disperso, rastreando todas sus condiciones. Por eso, en los trabajos encontramos que la pedagogía se relacionaba con la pobreza, con la moral, con la infancia, con la higiene, con el desarrollo, con la nación, con el encierro, con las ciencias, con el progreso, en fin. En ese trasegar, en nuestro contexto colombiano, apenas de dos siglos y medio, encontramos que la pedagogía hubiera podido alcanzar un estatus epistemológico, como lo alcanzaron las ciencias sociales, o la biología, o la economía, más recientemente. O como lo alcanzó la misma pedagogía en Alemania durante un tiempo. En esa historia, se percibieron intentos desde el siglo XIX, cuando se preguntaban si el maestro debía formarse o no en instituciones especializadas, las normales, o cuando en la primera mitad del siglo XX, los conservadores crearon las facultades de educación en Medellín, Tunja y Bogotá. O cuando los liberales crearon la escuela normal superior. O cuando la dictadura de Rojas Pinilla creó las universidades pedagógicas. Allí hubo intentos de darle un fundamento teórico a la pedagogía. Pero, a diferencia de lo que sucediera en Europa, y especialmente en Alemania, repito, no ese es el caso del mundo anglosajón. Al contrario de Alemania, en América Latina la formación de maestros siguió siendo apenas la preparación para un oficio. Por eso, las escuelas normales, hoy llamadas en algunos países institutos de pedagogía, se diferenciaron del mundo universitario. El lugar donde se formaron los maestros en América Latina no fue el mundo universitario, y no ha sido históricamente así. Es distinto en casi toda América Latina, las facultades de educación, donde se forman científicos de la educación, que no son maestros. Y se hizo esa separación, y se ha hecho esa separación históricamente. En Colombia sucedió algo muy suyentes, que nos diferencia al resto del continente. Y fue la aparición de la figura en las licenciaturas, que se insertaron en el nivel universitario, donde se formarían los profesores del nivel secundario, dejando las normales para la formación de maestros. El título siempre fue ese, maestros, las normales. Y eran así llamados porque no manejaban una disciplina específica, porque trabajarían en el nivel primario con todas las áreas del conocimiento, para la cual lo que se requería era apenas generalidades de las disciplinas, y más bien una formación que se llamaba pedagógica, que era entendida más bien como un etos. De eso se ocuparon las normales. En ninguno de los dos casos, ni en las licenciaturas, ni en las normales, la pedagogía siguió el camino de la epistemologización. En las licenciaturas se hablaría de didácticas de las disciplinas. Se hablaría de psicología y después de los años 60 se habló del currículo y toda una suerte de materias que orientaban la práctica para hacer que el profesor administrara con eficacia la enseñanza de su disciplina. Y esto casi hasta nuestros días. De manera que el debate que se planteó en los años 80, acerca de si existía o no una epistemología de la pedagogía, fue más un ejercicio de buena voluntad. que finalmente no logró consolidarse en un corpus teórico que obedeciera a unas reglas de validez universal donde pudiera probarse una a una sus hipótesis. Tuvo un sentido político esa propuesta de darle un estatuto teórico a la pedagogía. Y pueden recogerse importantes especulaciones al respecto de destacados intelectuales que se quisieron solidarizar con la causa del magisterio a nombre de una racionalidad ética y política que reivindicaba la autonomía de la escuela en esa época para resistirse a las pretensiones instrumentalizadoras que las políticas educativas agenciaban de manera grotesca. O sea, prácticamente eran al extremo reduccionistas y que ofendían la inteligencia de un gremio formado ya en las aulas universitarias y al calor de unas discusiones muy importantes que denunciaban en esa época los intereses ideológicos de las ciencias. Estoy hablando de los años 80, otra vez. Pero allí estuvo la contradicción y la paradoja de tales pretensiones. Mientras algunos abogaban por la epistemologización de la pedagogía como una reivindicación política de un gremio al que se le habría negado la palabra en el campo de la academia, las teorías críticas de las ciencias develaban los intereses eurocéntricos de la racionalidad científica occidental que habría desestimado y subalternizado otros modos de saber diferentes a los modos científicos de conocer el mundo. Allí fue donde el planteamiento de Foucault se hizo potente pues al mostrar que todo discurso es una práctica hija de unas relaciones entre el saber, el poder y la ética deslegitimó las pretensiones de verdad de la ciencia moderna. Mostró que la epistemología es un umbral de los saberes que no todos transitan y que las disciplinas, esto de los saberes epistemológicamente regulados obedecen a reglas de formación tan rigurosas como cualquier otro tipo de reglas. por ejemplo, las reglas éticas, las políticas, las estéticas las que regulan los discursos éticos, estéticos, políticos. El trabajo del grupo en medio de su dispersión ha consistido entonces en mostrar que la pedagogía es un saber que en Colombia no tuvo su momento de epistemologización. y reivindicar ahora tal estatuto podría ir en contracorriente de los discursos más críticos y no sabemos si eso serviría para algo ahora que el conocimiento científico está perdiendo su legitimidad al decir de Lyotard. El asunto que hemos querido enfrentar en cambio es caracterizar el tipo de saber que constituye la pedagogía en consecuencia, con la noción de práctica sabemos que esto no es un asunto que se resuelve en la academia en las cátedras o en los tribunales de conciencias que clasifican el conocimiento como si fuera medible todo saber está en relación con procesos instituyentes e instituidos en procesos de subjetivación y en procesos lingüísticos esto es en relaciones de poder, saber y subjetivación esta triada es la que configura una práctica es decir, los discursos que nos constituyen que nos nombran, que nos dan existencia como sujetos y como culturas hay entonces una práctica pedagógica que es histórica esto es, que cambia no siempre es la misma pero no evoluciona más bien muta el saber pedagógico es el modo de ser del discurso que caracteriza una práctica pedagógica en un momento determinado en un contexto hoy diríamos un contexto cada vez menos nacionalizado y cada vez más localizado para usar ese término que hoy ya sabemos a qué se refiere lejos estamos de considerar la práctica pedagógica como lo que se hace en el aula o en la escuela como si fuera opuesto a la teoría pedagógica o al saber pedagógico entendidos como lo que se dice o lo que se piensa o se investiga sobre dicha práctica tampoco compartimos la idea de que el sujeto del saber pedagógico es el maestro lo cual no quiere decir que él no produce un saber como veremos más adelante en estricto sentido la noción de práctica entonces repetimos es una noción metodológica que alude a una relación en la que el sujeto la institución y el saber mismo son producidos esto lo hemos dicho de mil maneras pero no basta nos siguen endilgando la idea de que hablamos de la historia de lo que se hace en el aula y nos emparentan con quienes defienden el saber pedagógico como la reflexión que el maestro hace sobre su práctica la pregunta es ¿por qué sucede esto? por una sencilla razón porque la formación discursiva que nos produce y nos hace hablar es aún una formación moderna que supone que el conocimiento es una actividad intelectual que se pliega sobre el mundo como si éste tuviera existencia propia formación discursiva que no la ha terminado de debilitar la fenomenología ni la hermenéutica ni el marxismo ni la misma arqueogeneología aunque ese haya sido su propósito tal vez el problema es que el combate se ha dado en la academia un lugar cuya legitimidad depende de esa creencia creencia que además resguarda el poder que la sociedad moderna le ha dado a los intelectuales por eso los marxistas los existencialistas y los nihilistas desde los años 60 vienen reivindicando otros lenguajes y otras formas de relacionarse con la verdad y con el poder más allá de los tribunales científicos que quisieron olvidar aunque creo que no lo lograron solo los que buscaron otros nichos los que no se han quedado atrapados queriendo transformar la academia teniendo escenarios tienen hoy escenarios para movilizarse pero también el capitalismo de hoy ha ganado mucha fuerza en el posicionamiento de otros modos de conocer no regulados epistemológicamente el capitalismo contemporáneo está más cerca de los lenguajes performativos que lo que quisieron las vanguardias críticas de hace más de tres décadas quizás sea entonces esta sociedad de mercado la que va a lograr que olvidemos de una vez por todas esa obsoleta decisión entre teoría y práctica pues bien todo esto parece para decir que la práctica pedagógica no es lo que se hace ahora bien ¿qué es el saber pedagógico para el grupo? segundo punto acá hay menos consensos sin embargo partimos de reconocer que no es estrictamente lo que sabe el maestro tampoco es una reflexión sobre la práctica es el modo como la pedagogía adquiere su existencia en nuestro contexto histórico por eso que Lucía advertía muy lúcidamente desde el principio la opción por la arqueogenialogía no es una opción teórica ni siquiera metodológica es una opción histórica es el modo de ser de la pedagogía en nuestro contexto el que nos obliga a usar esas herramientas otras herramientas nos hubieran llevado a buscar sus reglas de formación epistemológica que no íbamos y no se estaban y no se pudieron encontrar entonces la pedagogía es un saber no una ciencia va mucho más allá de la escuela pues tiene relación con la práctica en la que se constituye y esta pasa por múltiples escenarios discursivos y no discursivos en la actualidad podríamos decir que el saber pedagógico se ha descentrado más que nunca de la escuela pues está relacionado con modos de subjetivación que gobiernan hoy los medios de comunicación y el modo de producción posfordista hacia atrás el saber pedagógico estuvo transitando el mundo del trabajo favoril y el mundo social comunitario que agenció el desarrollismo más atrás habitó las instituciones que higienizaban para alcanzar la forma nación que se procuraba en la primera mitad del siglo XX incluyendo en un lugar muy privilegiado la escuela en esas décadas pero no se reducía a ella tampoco antes estuvo ligada más bien a la idea de patria y a la civilización y podríamos ir un poco más atrás siguiendo los trabajos de historia el saber pedagógico en todo ese recorrido pasó por la escuela claro pero la trascendía en tanto siempre estuvo producido en relación con los modos de gubernamentalidad decir de Foucault que han producido los sujetos en la modernidad nos queda por discutir si las prácticas de sí de las sociedades orientales griegas o amerindias si quieren producirían un saber pedagógico o si esto es propio de las sociedades pastorales disciplinarias o de control en esta discusión en el grupo nos han aportado mucho los trabajos de Carlos Noguera de Javier Sáenz y en parte los mismos trabajos de Echeverry y de Saldarriaga sin embargo a todos en el grupo nos ha inquietado mucho este presente este presente en el que la pedagogía se ha desligado de la escuela cada vez más para entender esto Alberto Martínez ha propuesto el concepto de educapital Echeverry y Zuluaga la noción de campo conceptual Dora Marí la noción de autoaprendizaje Sáenz la de pedagogía como subjetivación Noguera la de sociedad del aprendizaje Javier Fallad explora las pedagogías indígenas Ríos Saldarriaga en otro momento yo hablé de sociedad educadora Ríos Saldarriaga y ahora y en el proyecto en el que estamos ahorita al que les voy a hacer mención hemos hablado de la noción de saber escolar hasta aquí acerca de la noción de saber pedagógico y por fin entonces ¿qué es esto del saber escolar? ¿por qué esa noción? en medio de estos procesos de desescolarización de la pedagogía que hemos reconocido de lo cual se habla abundantemente en la literatura educativa contemporánea y que vivimos además en medio de esos procesos nos preguntamos algunos por lo que le queda a la escuela de pedagogía recordemos siempre hemos asumido que la práctica pedagógica y el saber pedagógico en consecuencia han trascendido a la escuela pero también es cierto que siempre hemos querido preguntarnos por el lugar de la escuela y del maestro en medio de dicha práctica esa es quizás la clave de los aportes del grupo que pone en relación la escuela y el maestro con la práctica pedagógica y el saber pedagógico asumidos como un acontecimiento cultural político social ético estético etcétera mucho más amplio otra vez pero que le queda de pedagogía entonces hoy a la escuela y al maestro en medio de la sociedad del conocimiento del educapital de la sociedad del aprendizaje del autoaprendizaje de los procesos de subjetivación juveniles en escenarios mediáticos o en medio incluso de las pedagogías indígenas de las pedagogías comunitarias populares feministas y demás acá es donde cabe la pregunta por el saber escolar es justo ahora cuando cobra importancia indagar con los maestros en la escuela qué son capaces de hacer qué son capaces de pensar qué es posible pensar qué es posible enseñar cómo hacerlo y cuál sería el estatuto y la naturaleza de ese saber ahora que las disciplinas y las epistemologías están tan relativizadas lo que constatamos por demás es que también a la escuela han llegado los discursos de autoaprendizaje han llegado los discursos de las subjetivaciones y las culturas juveniles ahora entendidas en clave de derechos derechos de la infancia de las mujeres y de todas las diversidades que hoy se reivindican las étnicas los de género las etarias las de clase los lenguajes múltiples entre todas esas diversidades por lo tanto se ha debilitado la enseñanza más que nunca no es nuevo que las teorías del aprendizaje y de la autonomía de los niños y jóvenes estén en la escuela de eso se está hablando hace siglos lo que es nuevo es que se han investido de derechos y esto ha juridizado hasta el límite a la escuela los padres de familia los jóvenes las autoridades ambientales de salud de movilidad de derechos humanos con todas las sillas detrás y hasta los movimientos sociales pasando por las autoridades educativas mismas están vigilando por sobre todas las cosas lo que hace el maestro para garantizar que no siga haciendo lo que siempre hizo enseñar todas estas instancias saben que no debe hacer el maestro y se movilizan para evitar que ejerza su oficio enseñando algo que él sepa o quiera que los estudiantes sepan en medio de estas exigencias la escuela se constituye hoy en una institución sui generis pues allí se sigue enseñando no se enseña lo mismo que hace tres décadas ni cinco ni diez por supuesto pero todavía allí hay intelectuales cada vez más preparados además procesando en medio de un ritual ese centenario los nuevos modos de saber que circulan en la sociedad el misterio y la maravilla a la vez de lo que pasa en la escuela que muchos desde afuera critican o desprecian es que sigue aconteciendo un proceso de alquimia como lo llamó Cherpell el historiador de las disciplinas escolares en el que se transmuta la ciencia se transmutan los valores las verdades y toda la información que allí se produce o la que llega de afuera por los innumerables canales que hoy la conectan este es el punto de partida de esa pregunta por los saberes escolares de esa certeza de esa admiración por lo que allí sucede es que ha surgido la preocupación por la historia de esos procesos alquímicos en realidad esto siempre ha sido así y esa es la tesis siempre en la escuela se han producido saberes cuya naturaleza es única allí hay religión siempre la ha habido hay rituales religiosos pero el producirse en la escuela se matizan y se diferencian de los de la parroquia allí hay moral formación en valores formación en ciudadanía pero al producirse en la escuela se diferencian de los de la familia o los de la ciudad allí hay procesos de gobierno más o menos autoritario más o menos democráticos pero al producirse en la escuela se diferencian de los que regulan las ramas del poder público allí hay arte música pintura teatro y danza pero al producirse en la escuela se diferencian de lo que sucede en las galerías en los teatros o en los escenarios de espectáculos allí hay deporte pero no es el mismo que el de los estadios o las pistas atléticas allí hay ciencia pero para pesar de muchos no es la misma en los laboratorios ni las academias allí hay tecnología pero incluso ella tiene sus particularidades al punto que hoy se habla de software educativo y todo tipo de aplicaciones pedagógicas para el aula para el aula allí hay literatura y se leen cuentos novelas poesía pero con un fin pedagógico lo cual tampoco le gusta a muchos y sin embargo la mayoría de escritores reconocen que fue allí donde descubrieron el mundo de las letras muchos de estos saberes no tuvieron su correlato en la vida social antes de que apareciera la escuela en mi tesis doctoral he mostrado que la historia y la geografía fueron saberes escolares antes de que se convirtieran en ciencias sociales en el mundo universitario en Colombia ya hay trabajos sobre historia de la matemática escolar que dan cuenta de la antigüedad de esas prácticas como se ve en este postulado en esta tesis se parte de la convicción de que existe una cultura escolar que tendría sus fronteras demarcadas esto significa que la escuela no es un simple espacio de reproducción de la vida social o de las relaciones sociales de producción como se sostuvo en la pedagogía crítica asunto que fue replanteado por Berstein por Bourdieu en sus últimos trabajos tampoco es el lugar instrumentalizado que reproduce las políticas educativas tal como lo han pretendido los funcionalistas y tecnólogos o tecnócratas de la educación durante muchas décadas el trabajo pionero en Colombia que sustentó la existencia de unas fronteras culturales en la escuela fue el del grupo Federici en los años 80 y no solo reconocieron su existencia sino que abogaron por su fortalecimiento de esas fronteras lo que hay que desentrañar con miradas muy finas es cómo se crean esas fronteras cómo se produce esa alquimia cómo se procesan esos saberes para ello y para poder darle fuerza a la tesis y actuar políticamente con ella se requiere un trabajo de recuperación histórica la historia de la cultura escolar ya tiene importantes avances en la comunidad de historiadores de la cultura y de la educación se pueden nombrar muchos de ellos conocemos especialmente los de México España y el mundo anglosajón más recientemente en Brasil en Argentina se está trabajando en esa dirección muchos de estos trabajos han usado técnicas provenientes de la antropología y la etnografía Elsie Rowles conocida por todos nosotros muy conocidas por sus aportes en los años 80 sobre etnografía escolar en algún momento reconocía que el trabajo arqueológico era en realidad una etnografía histórica de la escuela de hecho de hecho a eso es a lo que se ha dedicado ella en los últimos años y esos trabajos incluso las llevaron a salir del campo de la pedagogía y a presidir la sociedad mexicana de historiadores de la educación en España Raimundo Cuesta Antonio Viñao Agustín Escolano han sido importantes animadores de este trabajo de historia de la cultura escolar en España esta tradición la de la historia de la cultura escolar es la primera referencia en la que nos apoyamos para construir esta nueva línea de investigación sobre saberes escolares la segunda tradición con la que nos encontramos y en la que nos apoyamos para pensar la categoría de saberes escolares es la de Ivor Goodson quien trabajó durante un tiempo la historia del currículo desde la perspectiva crítica anglosajona en una dirección muy cercana a los trabajos de Chervel y los que se difundieron en un ya emblemático par de números de la revista española de educación de 1995 que abrió y ayudó a consolidar la línea de historia de las disciplinas escolares en América Latina también en el mismo sentido trabaja Julia sobre la historia y la enseñanza de la lectoescritura en la escuela primaria en esos trabajos se está mirando con detalle diferentes disciplinas escolares para ver su singularidad su originalidad y por supuesto sus relaciones con los campos de saber más amplios que la sin duda la permiten pero nos sirven para marcar algunos de los mojones que demarcan las fronteras de la escuela y la tercera fuente ha sido la de la historia de los manuales escolares eso comenzó como un macro proyecto en la Unión Europea un proyecto que se llamó Emanuel y luego en España que fue por donde conocimos ese proyecto para toda América Latina se conoció como el proyecto Manes y tuvieron como objeto de investigación los manuales para indagar sobre ese curioso artefacto que ha inundado la cultura moderna y que tiene unos muy particulares modos de existencia sobre eso hay abundantes trabajos y hay un acervo documental un archivo que se conoce una línea de investigación que se conoce incluso como la manualística un trabajo al que nosotros también hemos querido aportar desde hace años en la universidad pedagógica con trabajos no solo del grupo sino de otros colegas historiadores de la educación Marta Herrera por ejemplo Marta Cecilia Herrera bien estos tres tipos de trabajo sobre cultura escolar sobre disciplinas escolares sobre manuales escolares nos han ayudado a fundamentar nuestra línea de investigación por cuanto todos coinciden en afirmar las particularidades de la cultura escolar ya sea en sus ritos y sus mitos constituyentes en sus currículos en las disciplinas que se enseñan o en los formatos en los que circula el conocimiento que allí se enseña todos han encontrado que históricamente se han configurado unas fronteras que la delimitan que la diferencian que la hacen singular en relación con la sociedad con el mundo de las ciencias y con los códigos que representan la cultura más allá de sus límites estos hallazgos son polémicos sin duda pues de allí se desprende un interrogante acerca de la función de la escuela reconocemos que ella no ha sido creada al margen de requerimientos políticos de requerimientos religiosos o ideológicos al contrario está históricamente incrustada en las estructuras del estado moderno exija del poder pastoral que el cristianismo universalizó desde finales de la edad media y le debe mucho de sus matrices constituyentes a la ilustración también es decir a ese sueño de emancipación que las luces prometieron y también a la tarea civilizadora que hasta el siglo XIX se propuso Occidente para intervenir en los demás continentes y en las demás culturas por supuesto que también le ha servido a los intereses de la industrialización en sus diferentes fases incluso a la sociedad de las redes que hoy caracterizan este presente al decir de Castells siendo esto cierto lo que las historias de la cultura escolar de los manuales de las disciplinas y del currículo han encontrado es que en su interior se ha tejido una malla de relaciones que le son propias un lenguaje unos códigos y unas representaciones que aunque no han permanecido en el tiempo si han adquirido matices tonalidades y referentes que no comparten con otras instituciones o con otros escenarios sociales tal vez esta constatación es la que permite entender por qué la escuela ha permanecido en el tiempo con muchas de sus formas intactas a pesar de los innumerables intentos por disolverla la noción de saber que hemos prestado de Foucault nos permite dar cuenta de este fenómeno el saber pedagógico ya lo dijimos sería un modo de ser del pensamiento que se configuró para el gobierno de sí y de los otros si aceptamos que hay pedagogía antes de la modernidad por lo tanto la escuela y no sólo ella funda sus estructuras en dicho modo de ser del poder pero a la hora de preguntarnos por lo que la distingue de otros dispositivos formativos es cuando nos parece de gran utilidad hablar de saber escolar el saber escolar digámoslo de una vez sería aquello que se configura como decible y visible en unos enunciados cuyos dominios de objeto posiciones de sujeto y conceptos le distinguen de otros que operan en el saber pedagógico más amplio dentro de una formación discursiva determinada para reconocer qué es y qué no es saber escolar hemos emprendido un trabajo arqueo genealógico de largo aliento esperamos que se alimenta del proyecto de historia de la práctica pedagógica por supuesto pero se centra en resolver una pregunta más precisa ¿qué es lo que hace que la escuela siga siendo escuela? ¿qué la distingue en el amplio espectro de la cultura y qué es lo que la potencia hoy en día en el proceso de pedagogización de la vida social como lo llama Mario Díaz para responder la primera parte de la pregunta entonces es que hemos emprendido este trabajo que esperamos sea de largo aliento y que no puede ser llevado a cabo por un solo investigador en un corto periodo de tiempo sería más bien siguiendo la tradición del grupo un programa de investigación en el que aparecerán muchos trabajos con énfasis distintos e incluso con variantes metodológicas que sin duda enriquecerán la mirada para la segunda parte de la pregunta asumimos que solo se puede actuar como en una especie de militancia de la mano de un movimiento pedagógico donde seguramente los maestros seguirán siendo los protagonistas por cuanto en ellos se encarna por designio histórico siguiendo a Lucía Zuluaga en ellos se encarna este modo de ser del poder al finalizar tenemos unas palabras al respecto en relación con el trabajo historiográfico de tipo arqueogeneológico ya hemos avanzado en mi tesis doctoral como lo mencioné arriba indagué por las ciencias sociales escolares pero he también orientado trabajos de maestría que han rastreado los momentos de emergencia y consolidación de enunciados que harían parte de ese saber escolar enunciados como el de educación rural matemática escolar biología escolar la noción de bachillerato es un proyecto inscrito en un proyecto también de largo aliento de Oscar Saldarriaga sobre el bachillerato y la filosofía escolar trabajos que se han detenido en los manuales de lectoescritura trabajos sobre la historia de la educación física varios sobre la noción incluso de calidad la psicopedagogía la educación para el trabajo la noción de buenas prácticas en educación entre otros y más recientemente estoy acompañando cuatro tesis doctorales que trabajan en torno a la uno de ellos la geografía escolar otro la salud en la escuela la escuela saludable otro sobre la escuela en la ciudad y otro sobre el maestro como sujeto de formación parecerían temas muy disímiles pero en todos nos acompaña la pregunta por los modos como se configura cada enunciado en la escuela como siendo enunciados propios de una formación discursiva que trasciende la escuela se hacen escuela o mejor hacen a la escuela y le marcan sus fronteras en momentos históricos diferentes habrá que esperar un proyecto que pueda leer estos trabajos para hacer un meta análisis que permita avanzar en reflexiones más generales y nos ayuden a aproximarnos a la pregunta que les escomuna a todos recientemente por iniciativa de Rafael Ríos profesor de la Universidad del Valle varios miembros del grupo de historia de la práctica pedagógica nos dimos a la tarea de avanzar en esta línea de investigación en este momento se está entregando el informe a conciencias y allí trabajamos las preguntas para la segunda mitad del siglo XX por la filosofía escolar aunque este trabajo en realidad fue el único que se remontó al siglo XVIII la enseñanza de la historia en la escuela o mejor la historia escolar en estricto sentido que es distinto las ciencias sociales escolares que las estoy trabajando para la segunda mitad del siglo XX las matemáticas las ciencias naturales entre otros cuando nos preguntamos en los programas de licenciatura o en las escuelas normales en qué consiste la formación pedagógica de los futuros maestros muchas veces se reducen tenemos que decirlo a la didáctica esta es una queja reiterada desde hace décadas sin embargo la didáctica por supuesto no puede desaparecer del campo de la pedagogía pero no es suficiente en otros momentos se trabaja la historia de la pedagogía casi siempre entendida como historia de las ideas de las corrientes pedagógicas o de algunas obras de pedagogos clásicos estas temáticas son también importantes sin duda en ocasiones se incluyen materias como educación y cultura política educativa sociología de la educación aspectos igualmente válidos en menos casos se trabaja la epistemología de la pedagogía y este difícil asunto suele resolverse presentando el mapa de las tendencias epistemológicas positivismo dialéctica hermenéutica constructivismo y algo de cómo se abordan desde allí la pedagogía esto sirve para acercarse a ese debate general sobre el conocimiento en algunos casos en algunos grupos de investigación entre ellos varios de la universidad pedagógica se ha desarrollado una línea conocida como pensamiento del profesor pero no sé qué tanto se han incluido los resultados de estos trabajos en los procesos de formación de los maestros en licenciaturas allí se habla de una epistemología propia para entender lo que se enseña en general están rigiéndose aún por las lógicas del pensamiento científico al buscar allí una epistemología otra línea es la de las didácticas específicas que reivindican una autonomía para las disciplinas escolares partiendo de nociones como transposición didáctica de Chevalar en otros programas se encuentran cursos de epistemología e historia de las ciencias para darle al maestro unos buenos fundamentos en la disciplina que enseña estas diversas maneras de enfrentar el reto de formar pedagógicamente al maestro muestra la dispersión del campo a pesar de que puede encontrarse en ello una riqueza la línea de historia de los saberes escolares aspiraría a ser parte de este amplio campo conceptual de la pedagogía especialmente en lo que se refiere a la formación de maestros ya vimos que para el grupo el campo conceptual y narrativo de la pedagogía va mucho más allá de la escuela si se ha indagado por la historia de las ciencias o de las corrientes de la epistemología los problemas de la cultura o la sociedad para darle un mapa contextual a los maestros estaría bien trabajar acerca de aquello que le es propio a la cultura escolar para nosotros los saberes escolares en dirección en dirección a la segunda parte de la pregunta hay que decir que esta línea que proponemos tiene un horizonte político que sigue siendo el mismo que le dio origen al grupo de historia de la práctica pedagógica y es la reivindicación de lo que hacen los maestros y del papel de la escuela como escenario para pensar de otro modo aunque sepamos que el saber escolar no es el saber de los maestros este es producto del saber escolarizado así como el saber pedagógico tampoco lo es este es un modo de pensar que está disperso en una formación discursiva recordemos que no buscamos autores ni sujetos del conocimiento con todo si creemos que en esta formación histórica hoy los maestros y con ellos la escuela constituyen una fuerza capaz de recrear el mundo de interrogarlo de sospechar de tantos lugares comunes y verdades impuestas por las pedagogías ahora mediáticas que no hablan sino de competencias de eficiencia de desempeños y de productividad este propósito político no quiere desligarse de muchas iniciativas que siguen fortaleciéndose en nuestro entorno solo mencionaré algunas pero no niego que son muchas más me refiero a lo que en Medellín se ha hecho desde la llamada escuela del maestro hoy MOBA o lo que la red CED red de cualificación de maestros en ejercicio se propuso hace años desde la universidad pedagógica y que con el acompañamiento persistente de Pilar Hunda hoy se ha juntado con procesos de maestros de toda América Latina que se reúnen cada dos años en el encuentro de colectivos de maestros que investigan desde la escuela o a lo que hace el IDER desde hace años y que hoy se concreta en un programa de cartografías pedagógicas donde la noción de saber escolar cobra un especial significado por supuesto a lo que la expedición pedagógica ha generado desde el año 2000 a lo que el programa ONDES de Conciencias generó incluso después de que se cancelara había sobrevivido en contra de todas esas lógicas productivistas de conciencias en fin cientos de colectivos de maestros aún continúan trabajando por iniciativa propia en procesos de consolidación de su profesión y su autonomía intelectual así la escuela se convierte creo yo en un pliegue que abre otras posibilidades en esta época de incertidumbre dirigida y de miedo programado allí creemos en el interior de la escuela en sus fronteras históricamente constituidas y recuperadas desde un ejercicio de memoria de esto que queremos llamar saber escolar quizás sea posible fortalecer la esperanza de que nuevas generaciones se afirmen sin temor a lo que otros dispositivos quieren diluir la idea de la igualdad y el bien común como espacios libres de la individualización y de la mercantilización que nos fragmenta al infinito gracias gracias aplausos gracias Gracias por ver el video.